Hola, en esta presentación vamos a hablar dentro de las variables que nos influyen a la hora de aplicar las microcápsulas a un producto textil, vamos a hablar de variables específicamente de proceso, no vamos a hablar de variables ni de la microcápsula ni del sustrato, solo del proceso. Principalmente, hay varias variables, pero principalmente vamos a hablar de dos, la temperatura y la presión, porque son dos aspectos que pueden influir en que las microcápsulas queden inalteradas o queden degradadas con gran facilidad. Si nos centramos en lo que sería la temperatura, podemos ver en pantalla como tenemos una serie de fibras en las que se han aplicado microcápsulas y vemos como por ejemplo esta de aquí está deshinchada, aquí también tenemos una serie de microcápsulas parcialmente deshinchadas y lo mismo sucede en la imagen de la derecha. ¿A qué se debe que estas microcápsulas estén parcialmente deshinchadas? Pues bueno, en este caso se trata de una serie de microcápsulas que las hemos aplicado en un baño que ha estado sometido a 60 grados centígrados durante el proceso de aplicación y por tanto vemos que la temperatura nos está influyendo en la estabilidad de la microcápsula. Por tanto, como conclusión podríamos decir que aquí la temperatura es un factor que nos perjudica. Lo mismo podríamos observar si yo en vez de utilizar un proceso de aplicación en húmedo o un lavado a 60 grados sobre el textil, aplico un proceso de planchado. Nos debemos de fijar que aquí hemos hecho un planchado sobre las fibras de algodón a 150 grados, la fibra de algodón soporta más de 150 grados, se puede planchar hasta los 200 y nos encontramos con que planchando a 150 tenemos las microcápsulas parcialmente deshinchadas. Eso significa que hemos perdido parte de nuestro principio activo y todo ello es como consecuencia de haber ejercido una acción térmica sobre mi tejido tratado con microcápsulas a una temperatura pues en este caso de 150. Eso significa que cuando yo voy a utilizar microcápsulas con un tratamiento térmico debo de conocer exactamente qué tipo de microcápsula tengo y qué temperatura es capaz de soportar. En este caso partíamos de una microcápsula con un aroma, aroma que era volátil a partir de los 130 grados, por ello podíamos ver que cuando planchábamos el tejido a 150 grados la parte de la esencia se volatilizaba y la perdíamos y con como consecuencia la microcápsula pierde su forma esférica. Sin embargo, si tú planchas el tejido a 110 grados te vas a encontrar con que estas microcápsulas mantienen perfectamente su forma esférica y puede ser utilizado sin ningún problema. Además de la temperatura tenemos otra variable que es la presión que también nos va a influir en el aspecto que van a tener las microcápsulas y si vamos a conseguir mantener la funcionalidad o no. Aquí en pantalla podemos ver cómo tenemos una serie de microcápsulas que aún mantienen su forma esférica pero también podemos ver otras como son estas que tenemos centradas en la imagen en las cuales el principio activo se ha perdido como consecuencia de una presión elevada durante el uso o durante el tratamiento. En algunos casos evidentemente la presión o el roce durante el uso es lo que queremos para liberar el principio activo pero no es conveniente que esta presión sea elevada cuando estamos actuando en el proceso productivo porque nos daría pie a que estas microcápsulas pierdan su efectividad y por tanto estamos aplicando una parte del producto que estamos degradando antes de utilizar. Aquí podemos ver otras imágenes en las cuales el tejido se ha tratado es un tejido de algodón tratado con microcápsulas por un proceso de impregnación es decir en un proceso en el que tenemos un baño en el que sumergimos el tejido y se impregna y después una serie de cilindros por los que va a pasar el tejido en la zona intermedia y esta presión entre los dos cilindros lo que hace es permitir que las microcápsulas penetren hacia el interior. El tejido evidentemente observamos como en esta figura de aquí las microcápsulas han conseguido entrar hacia el interior además vemos filamentos de resina en las que la resina está ligando el tejido pero en esta zona externa lo que determinamos lo que podemos observar es un gran número de microcápsulas que han sido rotas esta zona es más superficial y es la zona en la que los cilindros están ejerciendo la presión si mi membrana no es capaz de soportar la presión que ejercen los cilindros lo que estoy haciendo es romper las microcápsulas antes de que pueda obtener un producto con la funcionalidad que yo desea y por tanto este producto no es no es apto para su producción o para su aplicación es una de las aspectos que debemos de controlar también aquí podemos ver como algunas de las microcápsulas sean se han roto por la acción de la presión en este caso pero aquí lo que sí que deberíamos de tener en cuenta es que lo que observamos es que hay microcápsulas que están rotas y otras que permanecen intactas y la diferencia que tenemos en este caso no es que hayan penetrado más o menos como en la figura anterior sino que la pared de esta microcápsula era muy fina entonces puede darse el caso de que una misma presión las microcápsulas si tienen una composición irregular o una polimerización irregular es decir al hacer la microcápsula en este caso en el laboratorio las hemos fabricado y tenemos microcápsulas con paredes grosores de pared que soportan la presión de aplicación y microcápsulas que tienen una polimerización muy débil o una pared muy fina y por tanto no son capaces de soportar la presión a las que la sometemos. De nuevo indicamos las atribuciones de esta presentación concretamente las fotografías corresponden a dos de las tesis doctorales que se han desarrollado en los laboratorios en los que trabajamos nosotros las de Lucía Capablanca francés y la de Pablo Monyor Pérez. Muchas gracias por su atención en este capítulo sobre las variables que nos afectan desde el punto de vista del proceso productivo principalmente la temperatura y la presión. Gracias.